Vengo correrías en la garganta, por esa misma razón odio las faltas Esperanza que te da la gente rara, por eso de ellos no te rimas y no te balas Y si no te paras te cavo con la pala, una fosa oscura o una zanja larga Y si no te agrada ver como te degrada, no te metas con aquel al que le sobran pala Y en prima baron te indicadas a quien corresponda, te rodean y te aprietan como anacondas Y si no te gusta no te cabe mi onda, yo David, tu Goliath y ella será mi onda Mientras me peino suelo derribar imperio, y ya se que soy calvo no soy tan necio En ningún momento dije que peinaba el castello, pero si me peino los pendejos de los huevos Mírame a los ojos y verás que son rojos, ver tus pendejadas me lo irrita un poco Si soy de una sombra fría es porque ya no tengo rostro, regalé el corazón y pagué un alto costo Yo como el bifón si tengo una flor de bolsillo, pero para el día que mi amor se limpie el polvillo Ya estaré inscrito en la lista de suministro, de ayuda humanitaria para ayudar a los indios Lejos del olvido, cerca de tu ombligo, un beso mío es como la punta del ovillo Y si me rechazas sentirás un golpe de nudillo, pero en forma de las letras que nunca he escrito Para mi el que habla mucho pone palabras en venta, por eso hablo poco y cuando lo hago piso cabeza Que te pasa tu rita porque a Dios tanto le reza, y tan penetrado hasta los agujeros de la oreja Dime que no como a Ricardo Arjona, iré a tu cumpleaños y te cagaré la torta Subirá el escenario a cantar estilo malandro, tu culo será pared y mi pene está al ladro Si tú eres una gata como perro te ladro, corre y más sin vaselina voy y te rompo el lano Y si esto te suena duro y maleducado, vamos nena no te hagas saber lo que hago Mi mente viaja más rápido que tu neurona, si nena lo sé, tienes una sola Oculta tu estupidez pintada como una zorra, pero después no te quejes de que nadie te valora La belleza interior es la que me hace perfecto, perfecto desde yo de una cloaca sin saumerio Endo de nado entre mierda y murmullo, al menos el madino que tu acabas no en lo suyo Hablame de esto un show o al menos lo desimulo, lávate los dientes, tu viendo lamento culos Perdón pero todos los orgasmos son como bombas de humo, me ceguece, me empobrece y dejo de estar duro Como el cloruro ya te hice alucinar mucho, agarró el encendedor y me prendo un puyo Si es poco o es mucho, cada cual tiene lo suyo, este rap llegó al final y el final es todo tuyo Vete a coger a los yuyos Vete a coger a los yuyos ¡Oh!